En las sombrías sombras de la Segunda Guerra Mundial, en medio del tapiz de horror nazi, tres nombres resaltan, grabados escalofriantemente en los anales de la historia, Treblinka, Sobibor y Belsek. Estos no eran meros nombres, sino epítomes de la muerte, infames fábricas de exterminio, donde la vida humana se reducía a palabras y cenizas. Entre 1941 y 1943, bajo las directivas de Heinrich Himmler y la meticulosa planificación de Adolf Eichmann, estos campos operaban con una eficiencia despiadada, sirviendo como el oscuro corazón de la solución final. Puedes imaginar el inquietante silencio que envolvía a Treblinka después de que llegara un transporte de tren, o la fría eficiencia mecánica con la que funcionaban las cámaras de gas de Sobibor. Dentro de estos campos, se llevaron a cabo crueles experimentos y se impartieron castigos perversos. Médicos nazis, incluido el notorio doctor Josef Mengele en Auschwitz, infligieron dolor inenarrable en nombre de la investigación médica. Las víctimas, despojadas de su dignidad, fueron sometidas a brutales procedimientos sin anestesia, quedando permanentemente mutiladas o, peor aún, condenadas a una muerte tortuosa. Recuerda las palabras de Elie Wiesel, superviviente del holocausto y laureado con el premio Nobel. Olvidar a los muertos sería como matarlos por segunda vez. Es nuestro deber, nuestra solemne responsabilidad, ser testigos de las atrocidades que tuvieron lugar dentro de las alambradas de Treblinka, Sobibor y Belsec. Únete a nosotros mientras entramos en este angustioso capítulo de la historia, desenterrando las historias, los héroes, los villanos y las víctimas de estos campos de concentración. Descorramos el telón sobre los secretos más oscuros del régimen nazi. Bienvenidos al diario de Julio César. Ecos desde el abismo, el génesis de los campos de muerte. En el tapiz de la historia del siglo XX, pocas hebras están tan oscuramente tejidas como la aparición de los campos de exterminio nazis. La siniestra ideología que dio origen a estos campos no surgió de la noche a la mañana. Fue la culminación de años de sentimiento antisemita, maniobras políticas y un virulento deseo de pureza racial. Al retroceder a la década de 1930, el auge de Adolf Hitler y el partido nazi es imposible de ignorar. Alemania, todavía lidiando con las heridas de la Primera Guerra Mundial y el punitivo tratado de Versalles, era un terreno fértil para el tipo de nacionalismo de Hitler. Sus discursos apasionados y habilidades oratorias carismáticas galvanizaron a una nación. Para 1933, el nombramiento de Hitler como canciller marcó un punto de inflexión, donde su retórica anterior comenzó a convertirse en una realidad aterradora. El partido nazi, bajo el pretexto de la superioridad aria, comenzó a implementar una serie de leyes y edictos dirigidos a los ciudadanos judíos. Las infames leyes de Nuremberg de 1935 despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y les prohibieron casarse o tener relaciones con personas de sangre alemana o relacionada. Estas leyes no eran simplemente tinta en papel, alienaron efectivamente a los individuos judíos de la sociedad, asegurando su aislamiento y vulnerabilidad. A medida que avanzaba la década de 1930, la situación se volvía más sombría. La Kristallnacht, o la noche de los cristales rotos, en 1938 fue un pogromo patrocinado por el Estado donde innumerables negocios, hogares y sinagogas propiedad de judíos fueron destruidos o dañados y decenas de miles de judíos fueron arrestados. Fue un claro presagio de los horrores que vendrían, aunque la visión de Hitler de una Europa racialmente pura siempre fue clara, los medios para lograrlo seguían siendo fluidos. Al principio se fomentaba la emigración, pero a medida que los nazis expandieron su dominio territorial, el gran número de judíos bajo su control hizo que la emigración masiva fuera impráctica. Fue la invasión de la Unión Soviética en 1941 que trajo a millones más de judíos bajo el dominio nazi, lo que verdaderamente aceleró el camino hacia el exterminio. Heinrich Himmler, el escalofriantemente eficiente jefe de las SS y uno de los asociados más cercanos de Hitler, habló abiertamente sobre esto en un discurso de 1943. No me consideraba justificado en exterminar a los hombres, es decir, matarlos o hacer que los mataran y permitir que los vengadores, en forma de sus hijos, crecieran. La escalofriante implicación era clara. Para lograr su objetivo, los nazis tendrían que exterminar no sólo a la población judía actual, sino prevenir la futura. Esta resolución culminó en la Conferencia de Wanze, de enero de 1942. Altos funcionarios nazis se reunieron en una lujosa villa en Berlín, para discutir lo que eufemísticamente denominaron la solución final al problema judío. El resultado fue el plan de deportar a los judíos en masa a campos de exterminio en Polonia ocupada, donde serían asesinados sistemáticamente. Entre estos campos de muerte estaban Treblinka, Sobibor y Belzec. Estos no eran simples campos de trabajo, estaban diseñados únicamente para el exterminio. Para subrayar su eficiencia, se dice que Treblinka, entre julio de 1942 y noviembre de 1943, vio la exterminación de un estimado de 800.000 a un millón de judíos. Tales números no son sólo estadísticas. Representan una escala de sufrimiento humano que es difícil de comprender. Planos de desolación. La siniestra arquitectura de la muerte. Como si estuvieran preparando un escenario para lo macabro, los nazis diseñaron meticulosamente sus campos de exterminio, transformándolos en líneas de montaje de la muerte. Lejos de ser construcciones aleatorias o desorganizadas, la infraestructura de Treblinka, Sobibor y Belzec revelaba un pragmatismo escalofriante. La esencia misma de su diseño tenía un objetivo singular, exterminio eficiente. Al llegar a cualquiera de estos campos, los detenidos primero se encontrarían con una fachada engañosa. Al entrar en Treblinka, por ejemplo, serían recibidos con una estación de tren falsa, completa con horarios, un reloj e incluso una taquilla falsa. Este espejismo siniestro era intencional, destinado a pacificar a las víctimas que llegaban, haciéndoles creer que estaban en un simple punto de tránsito. Sin embargo, el corazón de estos campos contaba una historia diferente, mucho más sombría. Central en su diseño estaba la cámara de gas. A diferencia de los campos de concentración, que aunque plagados de muerte y crueldad, eran principalmente sitios de trabajo forzado, campos de exterminio como Sobibor y sus homólogos fueron expresamente construidos para el asesinato en masa. Las cámaras de gas de Sobibor, ampliadas con el tiempo, utilizaban monóxido de carbono de los gases de escape de los motores. Un espeluznante testimonio del superviviente, Jules Shelby, señaló que se decía a las víctimas que iban a los baños, un truco para prevenir el pánico. Luego eran conducidos a las cámaras, donde les esperaba el mortal gas. Belgec, el prototipo para los otros campos, operó entre marzo de 1942 y diciembre de 1942. Aquí, las cámaras de gas inicialmente utilizaban monóxido de carbono de motores, pero las siguientes versiones en estos campos de la muerte verían el horroroso uso de Ciclón B, un pesticida a base de cianuro. Estas cámaras estaban diseñadas para parecer engañosamente benignas desde el exterior, a menudo disfrazadas de duchas o baños públicos. Era una elección arquitectónica profundamente siniestra, donde incluso los edificios jugaban un papel en el engaño. Más allá de las cámaras de gas, estaban las fosas de entierro, abismos abiertos, que daban testimonio de la escala industrial de exterminio. Franz Stangel, el comandante de Treblinka, una vez comentó inquietantemente sobre el gran volumen de los muertos. Eran simplemente activos que tenían que ser procesados. Y procesados fueron. Con el aumento de las cifras, los nazis incluso añadieron crematorios para deshacerse de los cuerpos de manera más eficiente. Las fosas de cremación, a menudo excavadas por los propios prisioneros del campo, ardían día y noche, con el escalofriante humo de los restos humanos proyectando una sombra constante. Hay una particular inquietud al contemplar las consideraciones logísticas detrás de estos diseños. Por ejemplo, las salas de desvestimiento en estos campos a menudo estaban situadas convenientemente cerca de las cámaras de gas, asegurando un flujo fluido de víctimas. Cada elemento, desde las vallas hasta las torres de vigilancia, se construyó para maximizar el control, minimizar la resistencia y, sobre todo, acelerar la muerte. En medio de este desolado paisaje, hubo pequeños actos de desafío. Entre Blinca, por ejemplo, hubo intentos de sabotear el proceso de exterminio. Los prisioneros encargados de la disposición de cuerpos a veces dañaban intencionadamente las parrillas del crematorio. En otros lugares, objetos de valor como el oro extraído de los cuerpos a veces eran enterrados en lugar de entregados, pequeños actos de rebelión contra la aplastante maquinaria de la muerte. Pero quizás el aspecto más inquietante de estos campos no era sólo su cruel eficiencia, sino la espeluznante normalidad con la que sus operaciones eran a menudo vistas por sus arquitectos y ejecutores. Los diseños no eran las visiones desenfrenadas de mentes desquiciadas, sino que estaban basados en una lógica fría, maximizando el rendimiento, minimizando los costos. Sombras en uniforme, el enigma de los comandantes del campo. Detrás de la implacable maquinaria del holocausto se encontraban hombres y mujeres, ataviados con los pulcros uniformes de las SS y encargados de supervisar el proceso de exterminación. Eran los comandantes y el personal de Treblinka, Sobibor y Belzec. Una mezcla de personalidades, orígenes y justificaciones, estas figuras permanecen entre los enigmas más desconcertantes de la historia. Tomemos a Franz Stangel, el comandante de Treblinka. Nacido en 1908 en Altmünster, Austria, Stangel comenzó una carrera en la fuerza policial. Sin embargo, la trayectoria de su vida tomó un giro siniestro con su inmersión en el programa de eutanasia T4, que tenía como objetivo a las personas física y mentalmente discapacitadas. Para cuando asumió su papel en Treblinka, en 1942, la transformación de Stangel estaba completa. Su eficiencia en la orquestación del asesinato en masa le valió el apodo de muerte blanca, derivado de su inclinación por un uniforme blanco. Aunque su comportamiento solía ser tranquilo, los supervivientes relataron momentos en que brillaba su brutalidad. Sin embargo, en una entrevista posterior a la guerra, Stangel sorprendentemente comentó, «Mi conciencia está tranquila sobre lo que hice yo mismo». Este sentimiento hace eco de las observaciones de Hannah Arendt sobre la «banalidad del mal». La dirección de Sobibor, por otro lado, estuvo marcada por la presencia de Franz Reichleitner. Ascendiendo desde las filas de la fuerza policial austríaca, Reichleitner, al igual que Stangel, tuvo su primer contacto con el asesinato organizado a través del programa T4. Su mandato en Sobibor, a partir de 1942, vio perecer a un estimado de 100.000 judíos bajo su mando. Una anécdota interesante, aunque macabra, sobre Reichleitner es su destino final. En enero de 1944, mientras estaba de servicio en Italia, fue emboscado por partisanos y encontró un final violento, sellando un destino que él había orquestado para innumerables otros. En los ondulantes terrenos de Belzec, fue Christian Wirth, quien asumió el manto de su primer comandante. Apodado la bestia de Belzec, el descenso de Wirth a la oscuridad comenzó durante la Primera Guerra Mundial, donde mostró una inclinación particular por la violencia. Antes de Belzec, Wirth desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la tecnología de cámaras de gas para el programa T4. Su tiempo en Belzec estuvo caracterizado por la innovación en la maquinaria de la muerte que trajo de sus experiencias anteriores. Una vez, cuando se le preguntó sobre la moralidad de sus acciones, Wirth declaró escalofriantemente, todos somos culpables pero es más cómodo en las SS. Aunque estas figuras se destacan por sus roles principales, es el conjunto de oficiales, guardias y personal auxiliar lo que arroja una sombra más amplia. Hombres y mujeres, a menudo procedentes de diversos ámbitos de la vida, se unieron a este teatro macabro. Se aferraban a una combinación de justificaciones, desde la lealtad ciega a la ideología nazi, la ambición personal o simplemente la capacidad humana de compartimentar y distanciarse del acto de matar. Rudolf Hoss, el comandante de Auschwitz, no directamente vinculado a estos tres campos, pero profundamente entrelazado con el tapiz del holocausto, reflexionó una vez. Tenía que hacerlo. Mi sentido del deber era demasiado fuerte. Sus palabras encapsulan la extraña gimnasia mental en la que estos individuos se sumergían, luchando con dilemas morales pero finalmente sucumbiendo a un sentido del deber, distorsionado por las grotescas ideologías de la época. Susurros desde los crematorios. La desgarradora historia del Sonderkommando. En la sombría sombra proyectada por el holocausto, existe una narrativa a menudo eclipsada por la escala más grande del horror. La saga inquietante del Sonderkommando. Entre las crueles maquinaciones del proceso de exterminio, estos hombres se encontraron impulsados a un papel que puso a prueba los límites del espíritu humano. El término Sonderkommando se traduce como unidad especial, una ironía grotesca, considerando su mandato. Sacados de las masas de judíos llevados a los campos, estos hombres fueron aislados y forzados a un papel espantoso. Su tarea era lo impensable, facilitar el proceso de exterminio, desde conducir a las víctimas a las cámaras de gas hasta deshacerse de los cuerpos sin vida en los crematorios. Estaban atrapados en un ciclo vicioso, donde su misma supervivencia dependía de garantizar el funcionamiento sin problemas de la maquinaria de la muerte. Zalmen Gradovski, un miembro del Sonderkommando en Auschwitz, escribió sus experiencias, que más tarde fueron descubiertas enterradas cerca de los crematorios. Sus palabras proporcionan una ventana escalofriante a su psique. Somos esclavos que ni siquiera tienen derecho a la consolación de saber que seremos enterrados en una tumba cavada con nuestras propias manos. Eran los testigos reacios, los cómplices silenciosos, expuestos a las mismísimas entrañas de la depravación nazi. Una camaradería única se desarrolló entre el Sonderkommando, unidos por un destino trágico. La suya fue una fraternidad forjada en el crisol del horror inenarrable. En 1944, durante uno de los actos de desafío más conmovedores de la historia, miembros del Sonderkommando en Auschwitz protagonizaron un levantamiento. Armados con armas improvisadas y explosivos obtenidos en secreto de la fábrica de municiones del campo, buscaron resistir a sus opresores. Aunque la revuelta fue sofocada, permanece como un testimonio de su espíritu indomable. Una anécdota de Auschwitz-Birkenau cuenta acerca de un miembro del Sonderkommando que reconoció a su familia entre los que iban a ser exterminados. Desesperado por librarles del terror de las cámaras de gas, buscó terminar con sus vidas de manera indolora, pero fue descubierto y encontró un final brutal a manos de los guardias de las SS. Tales eran los dilemas desgarradores con los que el Sonderkommando luchaba a diario. Los miembros del Sonderkommando conocían los secretos más oscuros de los nazis, lo que hacía que su supervivencia más allá de los primeros meses fuese una incertidumbre. Las SS periódicamente liquidaban a estos hombres, sólo para reponer sus números con un nuevo grupo de llegadas, garantizando la operación continua de la maquinaria atroz sin dejar testigos. Mordechai Striggler, un poeta y periodista yidis de posguerra, tocó las experiencias que aplastan el alma de estos hombres en sus obras. Una vez escribió, en el mundo de los campos de la muerte, la zona gris del Sonderkommando era la más gris. Su paisaje moral es el terreno de líneas borrosas, donde la necesidad de supervivencia luchaba continuamente con la angustia de facilitar el asesinato masivo. Entre el Sonderkommando, algunos optaron por dejar testimonios, garabateados en pedazos de papel y escondidos entre las ruinas del campo. Estos escritos han proporcionado valiosas percepciones sobre sus experiencias. Una de esas notas, descubierta en Auschwitz, decía, éramos esclavos, tratados peor que animales, pero aún éramos humanos, anhelando un mundo más allá del humo de los crematorios. Caminos de hierro hacia el olvido. Los mortales ferrocarriles del Reich. Los trenes, símbolos de progreso, comercio y conexión, se convertirían, en las garras del Tercer Reich, en instrumentos de horror inimaginable. Lejos de las nociones románticas de locomotoras a vapor, avanzando a través de paisajes pintorescos, el sistema ferroviario nazi fue reutilizado como la columna vertebral logística del holocausto. En sus manos, las extensas redes ferroviarias se transformaron en las venas de una máquina de muerte, bombeando incansablemente su trágica carga hacia los campos de exterminio. El poderío ferroviario de Alemania se remonta a décadas atrás. Conocidos por su ingenio en ingeniería, los alemanes habían creado una intrincada red de raíles que cruzaban la nación. Pero durante el holocausto, esta red, una vez celebrada, se convirtió en central para la monstruosa visión de Adolf Hitler. Heinrich Himmler, Reichsfuhrer de las SS y arquitecto de gran parte de la maquinaria del holocausto, reconoció astutamente el papel que los ferrocarriles podían desempeñar. En su retorcido cálculo, si los judíos iban a ser erradicados en masa, el transporte eficiente sería esencial. A principios de la década de 1940, estos raíles estaban siendo testigos de un tipo de tráfico que nunca habían visto. Desde los confines más lejanos del Tercer Reich, desde los guetos de Sovia, hasta las calles de Berlín, judíos, gitanos, combatientes de la resistencia y muchos más considerados indeseables, eran apiñados en vagones de ganado. Estos vagones, lejos de los cómodos compartimentos para pasajeros que muchos podrían imaginar, eran oscuros, asfixiantes y brutalmente superpoblados. Una sombría anécdota cuenta que los prisioneros a menudo mordían las paredes de madera de estos vagones, en un intento desesperado de beber la humedad de la madera. Tan profunda era su sed. A medida que avanzaba la guerra y los territorios se expandían, también lo hacían las ambiciones de los nazis. Buscaban transportar personas desde tierras aún más lejanas. Adolf Eichmann, a menudo descrito como la principal mente logística detrás de las deportaciones masivas, organizó transportes desde lugares tan lejanos como Grecia, Noruega e incluso Francia. Con una escalofriante eficiencia, coordinó con las autoridades ferroviarias, asegurando un flujo constante de trenes hacia los campos de exterminio. En un siniestro testimonio de su éxito, en sólo dos meses durante el verano de 1942, más de 300.000 judíos del gueto de Varsovia fueron transportados a Treblinka. La propia geografía de los campos de exterminio daba testimonio del papel crucial de los ferrocarriles. Treblinka, Sobibor y Belzec estaban estratégicamente ubicados cerca de las principales líneas de ferrocarril, garantizando un tránsito fluido del gueto a la cámara de gas. Las entradas de los campos a menudo estaban diseñadas para acomodar trenes, con raíles que conducían directamente al corazón de la máquina de la muerte. Sin embargo, no todos los viajes salieron como los nazis habían planeado. Los registros históricos están llenos de relatos de almas valientes que intentaron liberarse. En 1942, un grupo de jóvenes judíos logró cortar las barras de su vagón, saltando al desconocido y evadiendo a sus captores. Si bien muchos de estos intentos de escape fueron trágicamente infructuosos, cada uno representaba una chispa de desafío, un espíritu indomable que se negaba a ser extinguido. Entre estos oscuros relatos, una inquietante cita del ministro del Reich de Transporte, Julius Dorf Müller, subraya la fría burocracia de esta empresa. En discusiones sobre los transportes del holocausto, una vez comentó sobre garantizar que no interrumpieran los horarios regulares de los trenes, enfatizando la necesidad de operaciones de tráfico fluidas. Pero los trenes llevaban algo más que a los condenados. También portaban el peso de innumerables historias, conversaciones susurradas de esperanza, canciones de cuna cantadas a niños asustados y las silenciosas oraciones de los devotos. Cada clic y clac de las ruedas contra los raíles resonaba con historias de amor, pérdida y el espíritu humano. Surgiendo de las cenizas, el espíritu indomable de Sobibor. En los oscuros anales del holocausto surgieron historias de esperanza y rebelión, relatos que desafiaron la oscura narrativa esbozada por los nazis. Entre estos, el levantamiento en Sobibor se erige como un faro, un testimonio del espíritu indomable de los oprimidos y un recordatorio de que incluso en las circunstancias más adversas, la llama de la resistencia puede arder con fuerza. Sobibor, arraigado en los bosques polacos, fue uno de los campos de exterminio más notorios del Tercer Reich. Era un lugar donde la vida tenía poco valor y la muerte era rutina. Sin embargo, para el otoño de 1943, los vientos del cambio susurraban sutilmente. Un grupo clandestino de prisioneros, alimentados por relatos susurrados de revueltas en otros guetos y campos, comenzó a tramar una audaz huida. A sus filas se unió un grupo de prisioneros judíos soviéticos recién llegados de guerra, cuya experiencia militar resultaría invaluable. En el corazón de esta valiente conspiración estaba Alexander Sasha Pechersky, un teniente soviético. Junto con Leon Feldhendler, un judío polaco, idearon un plan intrincado para derrocar a sus opresores. Su estrategia era tan audaz como simple, matar a los oficiales de las SS y a los guardias ucranianos, apoderarse del arsenal y asaltar la puerta principal. El 14 de octubre de 1943, el plan se puso en marcha. Con hachas, cuchillos y pura fuerza de voluntad, eliminaron sigilosamente a oficiales clave. Se dice que el oficial de las SS Siegfried Gretschus encontró su destino en un taller desastre, sin sospechar que la prueba de su uniforme sería la última. Otro, Karl Frenzel, sería atraído bajo el pretexto de probarse un nuevo par de botas. Sin embargo, como con cualquier plan forjado en condiciones tan peligrosas, no todo salió bien. El descubrimiento de un cuerpo sonó las alarmas, lo que llevó a los conspiradores a actuar más rápido de lo previsto. Con un grito de aliento, Sasha instó a sus compañeros prisioneros. «Nuestro día ha llegado, la mayoría de nosotros pereceremos, pero el mundo conocerá Sobibor». La revuelta se tornó caótica. El sonido de disparos resonó en el aire mientras prisioneros desesperados corrían hacia las vallas, algunos cortando el alambre de púas, otros trepando por encima. De los aproximadamente 600 reclusos en Sobibor, ese día, alrededor de 300 lograron liberarse. Trágicamente, muchos de estos valientes más tarde serían capturados y ejecutados, pero su espíritu ya había infligido una herida que los nazis no podían curar. Una de las anécdotas más peculiares de esta dramática huida fue el destino de un caballo capturado. Algunos fugitivos, en su frenética carrera hacia la libertad, lograron apoderarse del caballo de un oficial de las SS, alejándose del campo con un toque casi cinematográfico. Las secuelas del levantamiento fueron inmediatas y profundas. Avergonzados y temerosos de que Sobibor se convirtiera en una inspiración para otros actos de rebelión, los nazis tomaron una medida drástica. En cuestión de días, comenzaron a desmantelar el campo, destruyendo estructuras y plantando pinos en un débil intento de borrar la evidencia de sus atrocidades. Pero lo que no pudieron borrar fue la huella indeleble que el levantamiento dejó en los anales de la historia. Hoy, la historia de los valientes rebeldes de Sobibor se refleja en las palabras de los supervivientes e historiadores por igual. Thomas Toiby Blatt, uno de los pocos que logró escapar y eludir la recaptura, una vez comentó conmovedoramente «No me rebelé para salvar mi vida, sino para matar, para vengarme». Sus palabras encapsulan el espíritu de aquel fatídico día de octubre, una potente mezcla de desesperación, esperanza y desafío. Ecos en el vacío, las asombrosas cifras de almas perdidas. En los anales de la historia hay momentos tan oscuros, tan vastos en su devastación, que las simples palabras se quedan cortas. Tal es la enormidad de la exterminación que tuvo lugar en los campos de muerte nazis, donde las cifras, frías e incomprensibles, hablan más alto que las palabras jamás podrían. Estos no son sólo números, cada dígito representa un latido, una historia, un universo de potencial silenciado para siempre. Bor y Belsec se erigen como testigos solemnes del abismo de la crueldad humana. Estos no eran campos de concentración donde los prisioneros eran sometidos a trabajos forzados. Eran fábricas de muerte, meticulosamente diseñadas para extinguir la vida a escala industrial. Treblinka, el más infame de los tres, estuvo operativo por unos meros 15 meses entre 1942 y 1943. Sin embargo, en este parpadeo del ojo de la historia engulló a un estimado de 900.000 almas. La brutalidad del campo se hizo tan ampliamente conocida que el propio nombre, Treblinka, se convirtió en sinónimo de muerte. Como observó el historiador judío Raúl Hilberg, en toda la historia humana nunca se mató a tantos tan rápidamente. Un poco al sur, las máquinas de muerte de Sobibor funcionaron con una escalofriante eficiencia desde mayo de 1942 hasta octubre de 1943. En esa corta ventana se cree que alrededor de 250.000 personas encontraron su trágico destino. Una curiosidad inquietante sobre Sobibor es la manera en que los nazis intentaron embellecer los alrededores del campo. Se cultivaron parterres de flores cerca de las cámaras de gas, una macabra juxtaposición de vida y muerte. Más al sur, Belzec, que operó desde marzo de 1942 hasta diciembre del mismo año, vio la exterminación de 434.500 individuos, en su mayoría judíos del distrito de Lublin en Polonia. Su oscura historia está marcada por la notoria cita del oficial de las SS, Christian Wirth, el primer comandante del campo, quien declaró escalofriantemente, «Esta es una fábrica de muerte». La mente lucha por comprender realmente estas cifras. Uno debe preguntarse, ¿qué significaba para un campo procesar 10.000 víctimas diarias como lo hizo Treblinka en su apogeo? Para ponerlo en contexto, eso es aproximadamente equivalente a exterminar a toda la población de una pequeña ciudad cada día. La surrealista velocidad y escala de este genocidio trajo consigo curiosidades macabras. Los nazis enfrentaron desafíos como cómo deshacerse de vastos números de cuerpos. Recurrieron a soluciones monstruosas, como usar grasa humana para acelerar el proceso de cremación. Detrás de cada número yace una vida, un nombre, un rostro. Como Janusz Korczak, el pediatra y director de orfanato que eligió acompañar a los 200 niños a su cargo a las cámaras de gas de Treblinka en lugar de abandonarlos. O el renombrado artista polaco-ucraniano Samuel Finkelstein, quien fue asesinado en Sobibor junto con su familia. En medio de este abismo estadístico existe el riesgo de que los individuos, sus sueños, sus miedos y sus amores se desvanezcan en el fondo. Sin embargo, son precisamente estas historias las que ofrecen la comprensión más profunda de la escala de exterminación. Cada número representa el padre, la madre, el hermano o el hijo de alguien. Los oscuros corredores de la ciencia. Experimentos inconcebibles en las sombras. Entre las atrocidades inenarrables del holocausto existe un capítulo tan horroroso que parece arrancado de las páginas de un cuento pesadillesco. Los experimentos médicos realizados en los prisioneros. Mientras Treblinka, Sobibor y Belsek estaban diseñados principalmente para la exterminación, otros campos, como Auschwitz y Ravensbrück, fueron testigos de una oscura colusión entre la ciencia y el sadismo. A principios de la década de 1940, las relucientes herramientas de la profesión médica, destinadas a curar y aliviar el sufrimiento, se torcieron perversamente para infligir dolor, todo en nombre del llamado progreso científico. El personal médico, vistiendo sus batas blancas, descendió a un reino de abandono ético. El doctor Karl Klauberg, un nombre prominente en esta macabra saga, era infamemente conocido por sus experimentos de esterilización. En Auschwitz, se sumergió en métodos que permitirían a los nazis esterilizar en masa a aquellos que consideraban indeseables. Sus procedimientos, que a menudo implicaban la inyección de sustancias cáusticas en los úteros de las mujeres, no sólo eran excruciantes, sino que a menudo llevaban a complicaciones graves o la muerte. Era una paradoja grotesca. Un médico, jurado a preservar la vida, trabajando diligentemente para terminar con ella. Junto con la esterilización, las sombrías cámaras de estos campos fueron testigos de pruebas farmacéuticas. Los prisioneros, despojados de sus identidades, se convirtieron en meros números, sujetos de prueba para nuevos medicamentos y procedimientos experimentales. A menudo sin su conocimiento o consentimiento, estos individuos fueron expuestos a una gran cantidad de sustancias, muchas de las cuales estaban en fases de prueba preliminares. Los resultados variaron desde problemas de salud debilitantes hasta consecuencias fatales. ¿Y por qué? Las caprichosas búsquedas del progreso farmacéutico. En otro lugar del laberinto del campo, los experimentos de alta altitud e hipotermia pintaron una imagen sombría. Los prisioneros eran colocados en cámaras de presión para simular condiciones de alta altitud o sumergidos en agua helada para imitar los entornos congelados del frente oriental. ¿El objetivo? Sondear los límites del cuerpo humano, descifrar cómo los pilotos o soldados podrían sobrevivir si se encontraran en situaciones igualmente peligrosas. Pero para las víctimas fue un baile con la muerte, ya que muchos nunca salieron vivos de estos experimentos. La profundidad de esta depravación alcanzó un aterrador clímax con los experimentos de enfermedades infecciosas. Imagine, por un momento, ser inyectado con enfermedades como el tifus o la tuberculosis, no por accidente, sino a propósito. El doctor Erwin Dean Schuller, el médico jefe del campo de concentración de Buchenwald, infectó intencionadamente a los prisioneros tanto para estudiar estas enfermedades como para explorar posibles tratamientos. En la lógica retorcida del campo, el sufrimiento de un prisionero podía ser racionalizado si llevaba al desarrollo de una posible vacuna o cura. Sin embargo, quizás ningún nombre sea más sinónimo de los perversos experimentos médicos del holocausto que el doctor Josef Mengele. ¿Su obsesión? Los gemelos. En Auschwitz, Mengele vio en los gemelos una oportunidad dorada para sondear los misterios de la genética. Con una escalofriante indiferencia llevó a cabo experimentos que iban desde la inseminación forzada hasta la trasplantación de extremidades. Todo el tiempo estaba impulsado por un deseo fanático de descubrir los secretos para aumentar la población aria. La presencia de Mengele en el campo era tan temida que cuando llegaban nuevos transportes, las familias ocultaban desesperadamente a los gemelos, sabiendo que el ángel de la muerte, como se llamaba ominosamente a Mengele, estaría ansioso por reclamarlos. Sombras luminosas. La valentía más allá de los límites. En los rincones más oscuros de la historia humana, donde el odio buscó borrar la esencia misma de la humanidad, ciertas almas brillaron con una luminosidad que desafió la asfixiante oscuridad. Estos eran los justos entre las naciones, individuos que, enfrentados al mal indescriptible, eligieron la compasión sobre el miedo, la humanidad sobre el odio. Cracovia, Polonia, en la década de 1940, era un reino de sombras. Las fábricas producían artillería para la guerra, y su población judía vivía bajo el terror constante de la persecución nazi. Sin embargo, en este torbellino surgió un faro, Óskar Schindler. Un industrial alemán y miembro del partido nazi, Schindler era un salvador poco probable. Sin embargo, a través de una combinación de astucia, sobornos y pura voluntad, transformó su fábrica de esmalte en un refugio, salvando aproximadamente a 1.200 judíos. La lista, conocida famosamente como la lista de Schindler, se convirtió en un testimonio de su audacia. Schindler una vez comentó, «Conocía a las personas que trabajaban para mí. Cuando conoces a las personas, tienes que comportarte con ellas como seres humanos». Mientras tanto, a millas de distancia en el tumultuoso paisaje de Budapest, otro héroe estaba escribiendo la historia. Raúl Wallenberg, un diplomático sueco, observó con creciente horror cómo los nazis intensificaban sus esfuerzos para exterminar a la judería húngara. Armado solo con sus credenciales diplomáticas y un espíritu indomable, Wallenberg lanzó una operación de rescate de proporciones épicas. Emitió pasaportes protectores, reclamando miles de judíos como sujetos suecos. Compró edificios, colgó banderas suecas y los declaró territorio soberano, convirtiéndolos en santuarios. Se estima que los valientes esfuerzos de Wallenberg salvaron decenas de miles de vidas judías. Pero el tapiz de los justos entre las naciones es vasto, con hilos que se extienden por toda Europa, cada uno único en su color y textura. En Lituania estaba Ona Simaité, una bibliotecaria que, bajo el pretexto de recuperar libros, introducía de contrabando alimentos, mensajes e incluso a veces armas en el gueto de Vilna. También ayudó a estudiantes judíos a encontrar refugio, falsificando documentos e incluso organizando para que se escondieran en monasterios. El telón de fondo de los Alpes italianos fue testigo del valor de don Giuseppe Girotti, un sacerdote católico que veía lo divino no en grandes ceremonias, sino en ayudar a los judíos perseguidos. Usando su monasterio en Turín como refugio, ayudó a muchos judíos a escapar a Suiza, declarando simplemente, hago lo que debo. Se dice que en Francia, el pastor André Trocmé, cuando los nazis le pidieron una lista de judíos, respondió, no sabemos qué es un judío, solo conocemos hombres. Su ciudad, Le Chambon-sur-Lignon, se convirtió en un santuario, albergando a miles de judíos, demostrando cómo una comunidad entera podría enfrentarse a la barbarie. Estas luminosas historias desafían una fácil categorización. Los justos provenían de diversos ámbitos de la vida, antecedentes religiosos y nacionalidades. Algunos, como Jan y Miepguis, que escondieron a Anne Frank y su familia, se han convertido en sinónimos del relato del holocausto. Otros permanecen menos conocidos. Sus historias susurradas en los sagrados corredores de la memoria, en palabras del Talmud, el que salva una vida, salva el mundo entero. Y en la noche implacable del holocausto, estos individuos fueron las estrellas que guiaron a muchos hacia la seguridad. Sus acciones sirven como un eterno testimonio del poder perdurable de la compasión, el coraje y la esperanza. Susurros desde el abismo, sombras de primera mano de lo innombrable. En el solemne silencio de la historia, son las voces de aquellos que estuvieron allí, aquellos que fueron testigos, las que dan vida a los momentos. Entre el vasto tapiz del holocausto, los diarios, testimonios y relatos de primera mano de Treblinka, Sobibor y Belsek, sirven como ventanas a un mundo de oscuridad, ofreciendo destellos de humanidad, resiliencia y la cruda verdad de la vida en el campo. 1939, Polonia. El aire estaba cargado de tensión, un preludio de la tormenta que estaba a punto de envolver a Europa. En los primeros días de la guerra, muchos judíos se aferraron a la esperanza, escribiendo sus miedos y aspiraciones. Entre ellos estaba una joven llamada Rutka Laskier de Betsin. Al igual que Anna Frank, ella mantenía un diario, un refugio donde volcaba su alma. «Simplemente no puedo creer que algún día se me permita salir de esta casa sin la estrella amarilla, o incluso que esta guerra terminará algún día. Si esto sucede, probablemente perderé la razón de alegría», escribió en abril de 1943. Aunque Rutka pereció en Auschwitz, su diario fue descubierto décadas después, un testimonio del espíritu perdurable de una joven en medio del caos. Más al este, en los bosques de Polonia ocupada, Sobibor se erguía, un siniestro centinela de la muerte. Sin embargo, incluso dentro de sus confines de alambre de púas, surgieron historias de espíritu humano. Jules Shelvis, un judío holandés, fue uno de los pocos en sobrevivir a Sobibor. Su testimonio ofrece una visión desgarradora de las maquinaciones del campo. «Nos metieron en vagones de carga, recuerda, y cuando se abrieron las puertas, estábamos en Sobibor. En cuestión de horas, mi familia desapareció». El relato de Shelvis sirve como un testimonio, no sólo de los horrores que sufrió, sino también de su espíritu inquebrantable, que lo llevó a documentar sus experiencias y asegurarse de que el mundo recordara el oscuro legado de Sobibor. Treblinka, posiblemente el campo de exterminio más infame, consumía vidas a un ritmo asombroso. Sin embargo, en sus sombríos confines, brillaban relatos de coraje. Samuel Willenberg, un joven judío polaco, fue uno de los pocos supervivientes. Se convirtió en parte de un audaz plan de escape del campo. Décadas después, describiría el macabro paisaje del campo. Podías decir la hora por el humo, diría, aludiendo a las cremaciones casi constantes. Sin embargo, fueron sus vívidas descripciones de momentos fugaces de humanidad, de miradas compartidas, palabras susurradas de consuelo y actos clandestinos de bondad, los que pintaron un retrato multidimensional de Treblinka. Más allá de los relatos de los supervivientes, incluso las confesiones de los oficiales nazis ofrecen escalofriantes perspectivas. Franz Stangel, comandante de Treblinka, fue capturado en 1967 y durante sus interrogatorios proporcionó una narración fría y objetiva de las operaciones del campo. «Mi conciencia está tranquila sobre lo que hice, yo mismo», comentó una vez, un perturbador recordatorio de la profundidad de la indoctrinación y el desapego. Susurros en el silencio. Los silenciosos espectadores de la historia. En medio del humo y los gritos del holocausto existía otro sonido, uno mucho más insidioso en su silencio. Este era el silencio tácito de los espectadores, aquellos que, envueltos en el velo de la indiferencia o el miedo, eligieron desviar la mirada del grotesco panorama que se desarrollaba ante ellos. En los pequeños pueblos y aldeas que salpicaban el paisaje alrededor de los campos de exterminio, la vida mantenía un semblante de normalidad. Mientras los trenes pasaban retumbantes, llevando su carga humana a un destino sombrío, las poblaciones locales continuaban con sus rutinas diarias. Aunque algunos realmente permanecían ignorantes, muchos más simplemente eligieron no cuestionar los inquietantes rumores que se filtraban en sus comunidades. Por ejemplo, en lugares cercanos a Auschwitz, como el pueblo de Auschwitz, los lugareños ciertamente estaban al tanto de lo que sucedía, pero optaron por una vida imperturbable. La nana de la negación era, para muchos, más reconfortante que enfrentar la monstruosa realidad. Este fenómeno no fue único en las inmediaciones de los campos. En toda Europa ocupada por los nazis, los susurros del holocausto impregnaron hogares, cafés y plazas públicas. En Ámsterdam, Anna Frank y su familia se escondieron durante años, dependiendo de la bondad de unos pocos, mientras estaban rodeados por innumerables otros que permanecían indiferentes o eran posibles informantes. Su diario, Un faro de luz en esos tiempos oscuros, reflejaba la compleja interacción de gratitud, miedo y escepticismo hacia el mundo exterior. En el escenario internacional también, la magnitud y naturaleza del holocausto fueron temas de discusión, a menudo relegados a conversaciones en voz baja detrás de puertas cerradas. En 1942, el gobierno polaco en el exilio transmitió informes de exterminios masivos a sus aliados. Sin embargo, la gravedad de los informes a menudo llevaba a la incredulidad. Jan Karski, miembro de la resistencia polaca, emprendió una audaz misión para informar al mundo sobre el holocausto. Se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores británico Anthony Eden e incluso con el presidente Franklin D. Roosevelt. Pero la pura audacia del plan nazi hizo que la verdad pareciera implausible, causando retrasos en la acción en respuesta. Mientras que algunos gobiernos citaban las prioridades de guerra como razones para su inacción, otros tenían motivos más oscuros. La Conferencia de Evian, de 1938, convocada para abordar la creciente crisis de refugiados causada por las persecuciones nazis, terminó con la mayoría de las naciones, incluidos los Estados Unidos y Gran Bretaña, rechazando aceptar cantidades significativas de refugiados judíos. Las conmovedoras palabras de Chaim Weizmann, quien se convertiría en el primer presidente de Israel, reflejaron este sentimiento cuando observó. El mundo parecía estar dividido en dos partes, aquellos lugares donde los judíos no podían vivir y aquellos donde no podían entrar. Sin embargo, en este vasto mar de indiferencia había islas de resistencia y compasión. Diplomáticos como el sueco Raúl Wallenberg y el japonés Chune Sugihara emitieron visados para salvar a miles de judíos. En Dinamarca, la población local llevó a cabo una notable operación de rescate, contrabandeando a más de 7.000 judíos a la seguridad de la neutral Suecia. Como reflexionó el renombrado superviviente del holocausto, Elie Wiesel, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. En el gran teatro del holocausto, los susurros silenciosos de los espectadores sirven como un lúgubre estribillo, instando a las generaciones a recordar, reflexionar y, lo más importante, actuar cuando se enfrentan a la injusticia. Humo y espejos, los desesperados encubrimientos nazis y la búsqueda de justicia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa yacía en ruinas, marcada por años de conflicto, pero las heridas más profundas no estaban solo en los campos de batalla. Las revelaciones de las atrocidades del holocausto lanzaron una sombra escalofriante y el mundo exigía justicia. Al asentarse el polvo, surgieron dos historias entrelazadas. Los frenéticos esfuerzos nazis por borrar sus pecados y la implacable persecución para asegurarse de que pagaran por cada uno de ellos. A medida que los aliados avanzaban más profundamente en territorio alemán, los altos funcionarios nazis reconocían el peso de sus acciones. Los secretos que habían sido susurrados en los rincones más oscuros de Treblinka, Sobibor y Belzec ya no podían permanecer enterrados. El jefe de las SS, Heinrich Himmler, siempre meticuloso en sus planes, ordenó la exhumación e incineración de miles de cuerpos, un intento desesperado por borrar pruebas. Las que una vez fueron eficientes máquinas de muerte, se transformaron en vastos crematorios, sus columnas de humo representando el acto final de desafío nazi ante un juicio inminente. En medio de estos esfuerzos de encubrimiento, ocurrió un curioso incidente en Sobibor a finales de 1943. Franz Reichleitner, el comandante del campo, entregó un reloj de bolsillo dorado a un agricultor polaco local, diciéndole que era un regalo en caso de que alguna vez necesitara comprar su vida de nuevo. Ese mismo reloj se convertiría más tarde en una pieza de evidencia condenatoria en su juicio. Sin embargo, cuando los aliados liberaron campo tras campo, la escala de los horrores desafiaba la imaginación. Soldados y periodistas fueron testigos de las secuelas del holocausto, capturando evidencia de la brutal maquinaria de muerte nazi. La innegable evidencia contrastaba fuertemente con las narrativas presentadas por los oficiales de las SS capturados y los guardias de los campos, muchos de los cuales fingían ignorancia o minimizaban su participación. La ciudad de Nuremberg, un nombre que siempre sería sinónimo de justicia, fue el escenario de los juicios más prominentes de la posguerra. Altos funcionarios nazis, diplomáticos y oficiales militares se encontraron respondiendo por crímenes contra la humanidad. Hermann Göring, el hombre de confianza de Hitler, enfrentó los cargos con desafío, chocando a menudo con la fiscalía. En un acalorado intercambio, el fiscal jefe Robert H. Jackson presionó a Göring sobre los campos de exterminio, a lo que Göring replicó, no estaba a cargo de la cuestión judía. Fue un baile de evasivas, pero la evidencia era abrumadora. Sin embargo, más allá de Nuremberg, hubo otras búsquedas de justicia. Franz Stangl, el notorio comandante de Treblinka, logró escapar a Brasil después de la guerra. Pero su pasado lo alcanzó cuando fue arrestado en 1967. Durante su juicio, comentó escalofriantemente, solo era un pequeño engranaje en la máquina exterminadora de Adolf Hitler. Una máquina, al parecer, con innumerables partes, todas evadiendo responsabilidad. Simultáneamente, muchos supervivientes dedicaron sus vidas a asegurarse de que los recuerdos de los perdidos nunca se desvanecieran. Sus testimonios serían fundamentales en la condena de innumerables perpetradores. Una de esas voces fue la de Thomas Blatt, un superviviente de Sobibor. Con un compromiso inquebrantable, detalló las operaciones del campo, asegurando que los culpables no pudieran escapar del lazo de la justicia. «Viví para dar testimonio», solía decir, un solemne juramento a los amigos que había perdido. Ecos de la memoria. Los sagrados campos de recuerdo. En medio de los extensos paisajes de Polonia, yacen terrenos sagrados que dan testimonio de la hora más oscura de la humanidad. Estos lugares, donde alguna vez se desarrollaron horrores inenarrables, ahora se erigen como sombríos recordatorios del pasado, resonando historias de desesperación y resistencia. Hoy, Treblinka, Sobibor y Belzec no son solo vestigios de la historia, sino lugares de profunda reflexión, educación y memoria. Treblinka, ubicado a solo 80 millas al noreste de Varsovia, fue alguna vez el destino final para cerca de 900.000 almas. Hoy, se erige transformado. Donde una vez estuvo la maquinaria de la muerte, un campo de 17.000 rocas dentadas se extiende. Cada piedra representa una ciudad o comunidad que perdió a sus miembros en el campo. La más grande de estas, inscrita con la palabra Varsovia, permanece como un silente tributo a la otrora floreciente comunidad judía de la ciudad. En un frío día de invierno de 1986, Elie Wiesel, el renombrado superviviente del holocausto y laureado con el Nobel, se encontraba entre esas piedras y conmovedoramente comentó, No nos corresponde a nosotros, los supervivientes, lamentar a los muertos. Ellos no necesitan nuestras lágrimas, pero les debemos el recuerdo. Olvidar sería no solo peligroso, sino ofensivo. Olvidar a los muertos sería como matarlos una segunda vez. A unas cuantas cien millas al sur, yace Sobibor, enclavado en medio de densa forestación. Aquí, un sendero conocido como el Camino del Recuerdo, guía a los visitantes a través de los antiguos campos. Siguiendo este camino, uno puede trazar el trágico viaje de los internos, desde la rampa de descarga hasta las cámaras de gas. Árboles plantados en los años 90 por supervivientes, y sus familias salpican el paisaje, cada uno un testimonio viviente de la resistencia y la memoria. Jules Shelvis, un superviviente de Sobibor, una vez reveló un antiguo proverbio judío durante una ceremonia conmemorativa. Un hombre solo se olvida cuando se olvida su nombre. Es una frase que desde entonces se ha convertido en sinónimo de la misión conmemorativa de Sobibor. Belsec, el menos conocido pero no menos significativo del trío, tiene un complejo conmemorativo bellamente inquietante construido sobre sus terrenos. Inaugurado en 2004, el espacio se divide en un museo y un vasto campo cubierto por una capa de basalto negro y grava ferroviaria. Esta simbólica capa, que representa a las víctimas y a los trenes que los llevaron a su perdición, se extiende a través del ondulante terreno. Su diseño pretende transmitir la naturaleza caótica de la espantosa historia del campo. Durante la inauguración del memorial de Belsec, el historiador Mikael Treguensa reflexionó sobre la transformación del sitio, observando. De un lugar de olvido y profanación, Belsec ha sido transformado en un lugar de memoria y educación. Más allá de estos sitios físicos, han surgido numerosas iniciativas educativas para asegurar que las lecciones del pasado se transmitan a las futuras generaciones. Las ceremonias anuales, organizadas tanto por entidades gubernamentales como sin fines de lucro, convocan a personas de todo el mundo para unirse en unidad, recordando las vidas perdidas y jurando nunca permitir que se repitan tales horrores. Al caminar por estos lugares, resuenan las palabras de Simon Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, para que el mal florezca solo se requiere que los buenos hombres no hagan nada. Es este sentimiento el que subyace en la importancia de estos memoriales y los esfuerzos por preservar su legado. Susurros bajo el suelo. La búsqueda arqueológica para descubrir historias silenciosas. En los oscuros anales de la historia, donde los registros escasean y las memorias se desvanecen, la tierra guarda relatos que aún no se han contado. Los campos de concentración de Treblinka, Sobibor y Belsec, antiguos escenarios de atrocidades inimaginables, han retornado, con el paso de las décadas, a una apariencia de paisajes tranquilos. Pero bajo sus tranquilas fachadas, ecos del pasado esperan ser revelados. Entremos en el ámbito de la arqueología, una disciplina que escucha atentamente los susurros de la tierra, desentrañando historias largamente sepultadas en sus profundidades. El sombrío panorama de Treblinka comenzó a desentrañarse con más detalle en 2014, cuando un equipo británico, liderado por la doctora Donora Caroline Sturdy Coles, emprendió una meticulosa excavación. Utilizando métodos no invasivos como el radar de penetración terrestre, hicieron un descubrimiento desgarrador. Enterrados bajo los serenos prados, se encontraban los restos de cámaras de gas, construidas con ladrillos y mortero con las cenizas de víctimas quemadas. Anécdotas de aldeanos polacos pintaron una imagen curiosa. Durante los años inmediatamente posteriores a la guerra, ladrillos de estas cámaras fueron reutilizados para reconstruir una Polonia devastada por la guerra. Era como si los restos de estas almas atormentadas se convirtieran en una parte inherente de la resurrección de la nación. El enigmático Sobibor vio la luz de la investigación arqueológica en 2007. El arqueólogo israelí Yoram Haimi, motivado por una misión personal, rastrear el destino de sus dos tíos que perecieron allí, emprendió esta búsqueda. Bajo capas de tierra, Haimi y su equipo encontraron un ensamblaje espeluznante. Efectos personales como gafas, anillos y monedas con la efigie de tierras lejanas. Uno de los hallazgos más significativos fue un colgante de plata, sorprendentemente similar al que tenía Anna Frank, tejiendo una conexión desgarradora entre las dos jóvenes que enfrentaron el mismo destino trágico. En los terrenos del sureste de Polonia, los secretos de Belsek fueron meticulosamente desenrollados por un equipo liderado por Andrei Kola a principios de los 2000. Localizaron fosas comunes, revelando un detalle escalofriante, capas de cenizas mezcladas con arena, un método sistemático que los nazis emplearon para ocultar sus hechos. Entre los artefactos desenterrados se encontraban fragmentos de juguetes infantiles y utensilios, evocando imágenes conmovedoras de vidas truncadas y rutinas diarias interrumpidas para siempre. Las palabras del escritor y superviviente del holocausto Primo Levi resuenan aquí. Nosotros, los supervivientes, no somos los verdaderos testigos. Los verdaderos testigos, aquellos en posesión de la verdad inefable, son los ahogados, los muertos, los desaparecidos. Sin embargo, es esencial señalar las preocupaciones éticas inherentes que sombrean estas excavaciones. La sacralidad de estos terrenos, los lugares de descanso de innumerables almas, exige un profundo respeto. Como tal, muchos arqueólogos optan por técnicas no intrusivas, asegurando que la santidad de estos sitios permanezca intacta. Sin embargo, sus hallazgos sirven a un propósito superior, combatir la negación del holocausto y cimentar verdades históricas. A pesar de la sombría naturaleza de su empeño, estas búsquedas arqueológicas están subrayadas por un principio esperanzador. Cada hallazgo, ya sea un artefacto personal o restos estructurales, es una voz recuperada, una historia recontada y un alma recordada. El simple acto de cavar, de buscar, se convierte en un emblema de la incansable búsqueda de la verdad y el recuerdo de la humanidad. Al adentrarnos en los anales de la historia, entre 1942 y 1943, tres nombres escalofriantes emergen de las brumas del tiempo, Treblinka, Sobibor y Belsec. Estos no eran simplemente coordenadas geográficas, sino oscuros marcadores en las páginas de la humanidad, recordándonos las profundidades a las que podemos descender. En este abismo, sin embargo, relatos de tenacidad y valor se abrieron paso. Luminosos relatos de espíritus indomables frente a una adversidad implacable. Teniendo en cuenta las palabras conmovedoras del superviviente del holocausto, Elie Wiesel. Olvidar a los muertos sería como matarlos una segunda vez. Rindamos nuestro homenaje. Con las lecciones de la historia grabadas en nuestra conciencia, nos mantenemos unidos, haciendo eco de una promesa solemne. Nunca más.